el club de strongest ya conoce a sus tres rivales de grupo para la copa libertadores 2021 y es por eso que les traemos una serie de vídeos con los historiales del club de strongest frente a cada uno de esos rivales todos coinciden en que el nuestro es el grupo de la muerte y la verdad nos ha tocado clubs de mucho peso en el continente pero de strongest no se queda atrás y esta serie de vídeos les va a mostrar que en el pasado ya hemos derrotado a todos y cada uno de los clubs que nos ha tocado en este grupo nuestro primer partido es contra boca juniors y por eso nuestro primer vídeo hablará del historial que tenemos contra ese club argentino en total hemos jugado siete partidos tres amistosos y cuatro por copa libertadores el primero fue el amistoso de 1952 para mí el mejor canal de historia del fútbol boliviano es fútbol sin secretos y por nuestro 113 aniversario lanzaron un vídeo con algunas de nuestras victorias más históricas incluyendo nuestra victoria sobre boca en el 52 es por eso que les dejo este fragmento de su vídeo no sigan antes sugerirles que visiten su canal y se suscriban porque realmente tiene muchas de las mejores joyas de la historia del fútbol boliviano bienvenidos a fútbol sin secretos de 1952 diestrones versus boca juniors boca juniors era la primera ocasión que llegaba a bolivia y además llegaba con un árbitro inglés en la ciudad del alto eran recibidos por una muchedumbre los argentinos la delegación llegaba con su plantel titular de esta manera en enero de 1952 diestrones se impuso 2 a 1 ante boca juniors podemos ver en las imágenes uno de los tantos del club diestrongues el arquero puig despejando un balón y diestrongues mostrando su tradicional garra se imponía a boca juniors 2 a 1 este fue el primer enfrentamiento no solamente de boca juniors en bolivia sino ante diestrongues gran cotejo que fue seguido por toda la afición no solamente de diestrongues sino también por la afición amante del buen fútbol boca juniors en bolivia cayendo derrotado ante diestrongues 2 a 1 como saben 1964 fue un gran año para el club de strongest que se coronó nuevamente campeón del fútbol boliviano y tuvo el agrado de volver a enfrentar a boca juniors en un amistoso en esta ocasión se registró el único empate entre estos dos clubs con el marcador de 0 a 0 pero los que se quedaron con ganas de ver goles en aquel partido serían compensados de sobremanera en un partidazo que se disputó al año siguiente por copa libertadores que terminó con marcador de 2 para el club de strongest y 3 para boca en un partido en el que realmente lo teníamos todo para ganar pero pesó más la experiencia de los argentinos en la etapa final del encuentro bueno petardos una fiesta magnífica aquí ya sale el bicampeón de stranger que es opcionado por los 29.000 espectadores que asisten aquí a este espectáculo este momento amigos hace su aparición boca juniors encabezado por su capitán orlando en la línea de medios simeón erratín y orlán el ataque lo alista grillo menéndez valentín silveira y alberto gonzález el árbitro de este partido será el señor llamazaki peruano hay gran euforia gran entusiasmo por parte del público para ese sonido es teleofónico porque de uno de los costados desde la izquierda de su pantalla se oye bobo y por la derecha en este momento precisamente se inician las acciones stronger atacando sobre la derecha de vuestra pantalla vamos a ver si alcanza esa pelota la domina se le va a silvere centro hacia atrás remate un verdadero brazo el número 5 el 8 pero le empalmó ese muchachito tan delgadito que es Morales en forma violenta un tiro más o menos al estilo de Bernabé Ferreira de hace 25 años fabuloso remate y la pelota se incrustó en el izquierdo de Roma que no intentó defensa prácticamente un verdadero señor gol Menéndez con la pelota sigue Ratín ahora luchando bien este hombre Grillo ahí hay un buen choque remate de Valentín buena contención y carga muy bien y muy limpiamente pasó a Valentín se corrió al medio Grillo pasando a la izquierda en estos momentos se reanuda el partido Menéndez tiene la pelota está en esa acción va el número 7 de Stronger hay mucho campo libre centro peligroso gol gol del número 7 que fue impulsada después en forma definitiva por Morales que entraba impetuosamente el gol Quevedo a los 4 minutos de la parte complementaria ahí hay que ver ahí hay que ver pero parece que sí ya se ha reincorporado falla ahí prelotraba ahí penal indica indudablemente vamos a ver Zaki da la orden remate gol gol de Norberto Menéndez lindo tiro a los 10 minutos 55 segundos había situación de gol 2 a 1 el marcador se reanuda las acciones si con 11 hombres será difícil con 10 es prácticamente imposible ganar 20 o 30 metros en un ida y vuelta bien atajada Roma el rey de cabeza fue de Aguirre el número 11 que lo exigió otra vez Menéndez tiene Menéndez Grillo bien colocado Menéndez le dieron bien se va yendo lo agarran de la camiseta va a ir sobre Menéndez señores fíjense bien por el medio y para Menéndez Silveira Grillo otra vez Silveira está Menéndez solo ahí remate gol gol de Silveira brillante remate de izquierda y el marcador 2 a 2 logró descontar primero y ahora igualar el partido 25 minutos Silveira es el que vuelve a poner otra emoción en este partido Menéndez muy bien buena quitada de Silveira se va yendo bien colocado Menéndez ahí lo traban lo despojan sigue Silveira con la pelota entra Menéndez remata gol gol de Menéndez remate espectacular acá hay cinco hinchas de Boca Junior con una bandera argentina son las únicas voces que se Junior con una bandera argentina son las únicas voces que se segundo Menéndez nos recuerda un partido también de la copa de campeones estadio Maracaná Santos 2 independiente cero después independiente 3 Santos 2 hoy 14 de febrero de 1965 Stronger 2 Boca Boca cero 29 minutos casi de la parte complementaria Boca 3 Stronger 2 señores partido vibrante emocionante Isargo a Beto Menéndez suena el silbato y Boca Juniors se alza con un triunfo espectacular señores Boca 3 de Stronger 2 en el partido de vuelta en la bombonera fue victoria de Boca por 2 a 0 siendo 2 a 0 la máxima diferencia que nos ha podido sacar Boca Juniors por partidos de Copa Libertadores en los enfrentamientos de la Libertadores del 65 ambos planteles contaban con jugadores excepcionales en sus filas en Boca podemos mencionar a Norberto Menéndez que jugó la Copa del Mundo de 1958 y nos anotó dos goles en La Paz y uno en Argentina mientras que el jugador que anotó el otro gol en La Paz el uruguayo Silveira fue campeón de la Copa América con Uruguay en 1959 y llegó a jugar en el Barcelona de España por el lado del club de Strongest teníamos a varios de los jugadores que ganaron la Copa América de 1963 con la selección boliviana es el caso del capitán Max Ramírez de Roberto Cainzo Antonio Aguirre y Alberto Torres también otros jugadores legendarios como el Perro Vargas y Roberto Bonano que también llegó a jugar en la selección argentina en 1978 volvimos a ver las caras para un amistoso fue el primer partido con Boca jugado en el estadio Hernando Siles ya ampliado con la segunda bandeja al terminar el primer tiempo íbamos perdiendo 2 a 0 pero salimos con todo en el segundo tiempo y lo empatamos con un brillante doblete del legendario jugador Ovidio Mesa sin embargo Boca volvería a adelantarse en el marcador y el partido terminó 4 a 2 más allá del resultado del amistoso yo quiero compartir con ustedes los dos golazos de Ovidio Mesa que queda para la posteridad como una de sus muchas obras de arte plasmadas en el terreno de juego realmente un jugador de muchísima calidad y un orgullo haberlo tenido en nuestro club Álvarez 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 pero ya la pelota ha trasfuesto la línea blanca de la segunda de 3-3 subiendo para 6 minutos segundo tiempo 2-0 gana el equipo de Boca jugado Ovidio Mesa buena jugada de Mesa atención Mesa puede ser gol gol golazo golazo de Mesa espectacular jugada de modo angulo y está gol 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 La última vez que nos enfrentamos a Boca fue por la fase de grupos de la Copa Libertadores de 1982. El partido en La Paz terminó 1-0 con victoria para el Tigre, con gol de penal de nada menos que Ignacio Ramón Peña. Que vaya casualidad, este jugador argentino fue formado en las divisiones inferiores de Boca Juniors, club con el que debutó en primera y también con el que debutó en Copa Libertadores. Un ejemplo más de lo que en el fútbol se conoce como la ley del ex. En Buenos Aires, el marcador se repetiría pero esta vez a favor de Boca Juniors con un gol tempranero de Vázquez tras una pelota que Galarza logra tapar pero en el rebote es aprovechada por el atacante de Boca. Boca Juniors con la pelota De Boca Vázquez Vázquez entró para la puntada final, aquello que empezó Miguel, jugó la pelota para Sotelo, Sotelo recibió en el área, hizo la media vuelta, le pegó de zurda, no pudo retener Galarza y entró Vázquez. Con los 7 metros y pico a su disposición para tirar cortito, suave, bajo y anotar el primer gol del partido, Vázquez. Vázquez a los 3 minutos, Boca 1, estonguecero. Lo último que podía perder Boca era precisamente la fe. Y ahí está Boca, el Boca de la Copa otra vez ganando. En aquella ocasión también ambos clubes llegarían con planteles cargados de jugadores que dieron mucho de qué hablar. Por The Strongest estaban muchísimos jugadores cuyos nombres les van a resultar familiares incluso a los hinchas más jóvenes pues la huella que han dejado en el club ha trascendido en el tiempo. Estaba por ejemplo el legendario arquero Luis Galarza, estaba Ronald Garrido, Eligio Martínez, Luis Siriondo, Juan Peña, Pablo Peckerman, Eduardo Angulo, uno de nuestros grandes capitanes, Jorge Innsfrán, Reinaldo Zambrana, Silvio Rojas, Ignacio Peña, entre otros. Dos marcadas ausencias. Pese a que el Tano Fontana estaba en el club en el 82, no jugó en ninguno de los dos partidos debido a una lesión. Y tampoco jugó Maradona que si bien estaba en Boca ese año no alcanzó a jugar la Copa Libertadores que se postergó para agosto por el Mundial y un par de meses antes él fichaba para el Barcelona. Pese a eso las figuras en Boca realmente no faltaron. Por un lado estaba Miguel Ángel Brindisi que jugó con Argentina el Mundial del 74. También estaba Oscar Ruggeri que salió campeón del mundo con Argentina en el 86, subcampeón del mundo en Italia 90, jugó también el Mundial del 94 y ganó las Copas América de 1991 y 1993. Los últimos títulos que ha ganado Argentina. Otros jugadores de selección en ese plantel eran Roberto Mouso que jugó la Copa América del 83 y Ricardo Agareca que ahora es el técnico de Perú. En resumen, el historial entre estos dos clubes muestra que el Tigre ha tenido dos victorias, un empate y cuatro derrotas, con siete goles a favor y once en contra. En partidos oficiales por Libertadores hemos tenido una victoria y tres derrotas. Esto tal vez pueda parecer un historial negativo, pero hay que tomar en cuenta que Boca Juniors es el equipo que más veces ha llegado a la final de la Copa Libertadores y sin duda son muy pocos los equipos que pueden presumir de tener un historial positivo en contra de ellos. Un hecho para destacar es que, como dijimos antes, la mayor diferencia que ha podido sacarle Boca al club de Strongest ha sido de dos goles. Muy diferente a otros equipos bolivianos que han recibido derrotas por 4 a 0, 6 a 1 o 7 a 0 respectivamente. Han pasado ya 39 años desde la última vez que estos dos clubes centenarios, estos dos clubes que jamás han conocido el descenso, se habían enfrentado. Es sin duda una oportunidad muy difícil de repetir para mejorar este historial, lo cual es importante ya que no podemos negar que Boca es uno de los clubes referentes a nivel continental y mundial. Y será un orgullo poder decir que le hemos vuelto a ganar a Boca Juniors. Lógicamente, este video merecerá una actualización tan pronto tengamos los resultados de los partidos de este año. Y espero también para entonces poder encontrar algunos goles que no estaban disponibles y no pude incluir en este video. Entonces, para finalizar esto simplemente, quiero hacer llegar todo mi apoyo a los jugadores, al club. Tenemos que ganar estos partidos con mucha garra y recordarles que si bien son rivales bastante duros, a todos ellos ya les ha ganado el club de Strongest en distintas épocas de nuestra historia. No olviden suscribirse, saludos y hasta un próximo video. Miraflores, mi refugio dominguero, solo espero a tu regazo volver y cantar mi serenata bajo tu luna de plata cerca del amanecer. Y entre amigos con cerveza...